Si Córdoba fue tu nido, en San Vicente barrio querido, los corros que yo no olvido, te despertaron con tanto ruido. Volaste y cobraste altura, linda figura de un cordobés, el chúcaro fue nuestro embajador, relló en muchas tierras y dio a conocer, figura del gaucho en el exterior, y el mundo quería volverlo a ver, el chúcaro derramaba toda la gracia con su elegancia. Si yo alguna vez me he visto bailar, recuerdo de ayer y hoy siento un placer, su estampa quedó para no olvidar toda su belleza que pudo tener. La viola con su don aire, todo ese baile se oflorece. El chúcaro y Norma Viola nos deleitaron con sus mudanzas, quedaron en la memoria sus trayectorias y una esperanza, de que no se muera nunca nuestra raíz y nuestra folclor, los plenos que vos tal vez escuchas en nuestro verano de festiva. Ayala en el cielo quiere estrenar, hay un zapateo y un nuevo compás. Santiago era tu nombre y esta ciudad que te quiere honrar, cerro colorado que ha de brindar, todo ese descanso que mereces, que junto a Tahualpa vas a encontrar la paz que soñaste alguna vez. Ayala era tu apellido que yo no olvido nunca jamás.